Estimados amigos, soy el doctor Edgardo Pablo Gleice, director regional para Chaco y Formosa de Legalnea. En esta oportunidad los invitamos a que concurran al estudio para dejarnos sus problemas en nuestras manos. Cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve, cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar también te vuelve, vuelve todo. Así te cargo, la frase del programa de Claudio Maravines es así, así te cargo de tu alimentación, los padres a darse en cargo, a mi viene a la estación de mi ciudad porque mi hijo de 6 años no consume vegetales, entonces le digo, y los padres por casa como estamos, primero la madre que tiene que hacer cargo de que si quiere traer un hijo a este mundo, ella debe y quiere consumir gran cantidad de frutas y verduras junto a cenizas, si la madre durante el embarazo consumió brócoli, el hijo va a querer brócoli. Si la madre no lo insinuido, el hijo no lo va a querer porque no le va a gustar el sabor, porque si la madre consumió refinados, tritura, gaseosa, el hijo va a querer eso. Luego el padre, o sea, macho, si tu mujer quiere alimentarse bien, acompáñala, disminuí la ingesta de carne, disminuí la fritura, incorporá más fruta, más verdura, porque justamente es una común unión, ese es el matrimonio, una común unión, entonces, si realmente vos pusiste la cenizita, hacete cargo y mejorá la alimentación para que tu hijo nazca bien, sano, sin ninguna complicación. Hoy en día los niños nacen 7 mesinos, 8 mesinos, con problemas, todo, ¿por qué? Porque los padres no se nutrieron correctamente. Y después tener el hábito en la casa, tener un buen bowl de fruta, de verdura, ensalada todos los días, licuado, fruta de estación, fruta seca. Es tan simple como eso, pero te aseguro que es simple. La cuestión es lo que vos decís, somos animales de costumbre, perfecto, acostumbrémonos a consumir un poco más de esto. Pobrito, bueno, la gente puede acceder a toda esa información que vos brindás, de parte de tu experiencia y de todo lo que estás llevando a las charlas, a través de libros. ¿Ya ves libros que están a la venta? ¿Están para que la gente los pueda consultar? Sí, mira, tenemos tres libros. Mi primer hijito, comprobar no perder nada. Esa frase popular al que estaba mucho la atención. En ese libro lo que quise hacer es poner un 95% de recetas y apenas hago información, ¿eh? Cómo incorporar un poquito. Y son las recetas de nuestra abuela traducidas de una forma sana. O sea, sacamos manteca, sacamos lácteos e incorporamos todos esos productos saludables. El segundo libro es el cambio de los alimentos. Lo que quise hacer ahí fue incorporar toda la alimentación. ¿Por qué? Porque me encontraba con un vegetariano y me decía, acá está la solución con esta alimentación de salvar. Y iba con un masquerudético, no, acá está todo, olvidate que acá Poblito tiene el carnívoro, no, negro, hasta te jodeo, que no vas acá a consumir carne, consumir carne, acá pinchar la huevo. Y así todo. Eso que sí tiene razón. Nadie y todos. La verdad la tenés vos, porque somos todos únicos. Entonces, entrevisté a profesionales y a famosos, que me contaron su verdad. Ahí hablamos de la proteína de origen vegetal versus proteína de origen animal, lácteos, hierro, calcio. Ahí hablamos de todo un poco, incorporar cómo es, incorporamos cenizas. Y la segunda parte es una guía práctica de cómo incorporar día a día todos estos alimentos, sus propiedades y cómo hacerlo práctico. Lógicamente, más de 50, 40 alimentos tenemos en este libro. Y el último que estamos presentando en este momento es el libro que escribí con Pablo de la Iglesia. En realidad es un 80% Pablo y un 20% mío, porque yo le dije las recetas y le agregué un poco más de información de los alimentos y vitamutrientes de la A a la Z. Todos estos remedios caseros de la abuela, cómo incorporar estos alimentos. Ahí hablamos de fermentados, hablamos de masadas. Entonces es un complemento del segundo libro. Y después tendrá el tercero mío, que es el que lo estoy haciendo ahora, con recetas, fotos un poco más gourmet. Pero también en la web, pablitomartin.com.ar, tienen todo. Tienen información, videos grabados de recetas, recetas escritas, toda la información de los libros. Está ahí como para que realmente esta alimentación sea para todos. Los que pueden comprar un libro y los que no, que se meten a internet y ahí está todo. Alito, bueno, te decimos que este es un mensaje a la sociedad, a la provincia, al Chaco, puntualmente por esta situación de la solidaridad, ¿no? El hecho de haber venido a esta charla para solidarizarte con lo que es la Casa Garraza al Chaco, que es algo muy importante para nosotros, pero básicamente a la solidaridad en general. Tanto en lo que respecta a tu trabajo, a tu profesión, a tu oficio, a las comidas, a las alimentaciones y compartir esa información en cómo, a eso de cuidar a nuestra familia, cuidar a nuestros niños, cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y bueno, el mensaje tuyo para las cámaras de nuestro canal. Creo que la frase me encanta es cosechar a su siembra. El que siembra, cosecha. Depende de lo que vos siembres, lo que vas a cosechar. Ser solidario es fundamental. A beneficio de nuestro vecino, de nuestro hermano, de nuestro amigo. Sin conocerlo es mucho mejor, lógicamente. Si nosotros sembramos algo malo, algo que le hace mal y daño a la otra persona, vamos a cosechar ese mal. Pero si nosotros sembramos amor, vamos a cosechar amor. Esto es un boomerang. Es ir y vuelta. Vos das y recibís. Dar y recibís. Pero vos tenés que dar sin esperar. Esto a cambio. Y ahí todo vuelve multiplicado. También me encanta el tema de Axel, todo vuelve porque realmente este tema cierra todo esto. Hay que ser solidario con la gente, con su familia. Hay que ser consciente de lo que cada uno está consumiendo. Porque si yo compro un producto orgánico, estoy cuidando mi salud, la salud de mi familia y estoy cuidando el planeta. Porque no nos estamos maltratando. En cuanto empezamos a comprar tantos productos industrializados, inorgánicos, estamos dañando el planeta. En cuanto a todo, tenemos que poner nuestro granito de arena. Es fundamental. Aunque sea mío, el granito cuenta. Y si yo ponemos un granito de arena, el mundo entero va a cambiar. Y si gracias por tus invitaciones y gracias por este espacio que nos está. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y nos veremos muy pronto porque voy a volver y me van a tener que bancar en poco tiempo. Gracias. 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 Gracias.